A sus cinco años, Joaquín Padilla Peredo practica el valor de ayudar a quien más lo necesita, sumándose a la campaña de Fundación RCG, un juguete en tus manitas. El pequeño acompañado de su mamá acudió hasta las instalaciones de RCG para hacer entrega de su donativo. Si venimos a dejar unos juguetes que de hecho mi hijo compró con sus ahorros, siempre le hemos inculcado a ayudar a las demás personas. Ya escuchó en la radio y dijo que él quería comprar sus juguetes y fuimos y él los escogió con su dinero. Joaquín, a quien no le importó gastar sus ahorros, invitó a todos los niños y niñas a traer un juguete. Con mi dinero vengan a traer juguetes para los niños que no tienen y hacerlos felices. Aún es tiempo de sumarte a esta causa y lograr que niños y niñas de sectores vulnerables pasen un feliz Día del Niño. Traigan muchas juguetes a RCG. Con imágenes de Carlos Gómez, para RCG informó Sandra Gómez.